Hola que tal camaradas, muy buenas tardes, aquí andamos gracias a Dios en una nueva aventurita de pesca, no mas que esta aventurita no es de pesca, es de cocina mis amigos, una señora de aquí del campo pesquero Las Lajitas, que se llama María Josefa Sánchez Valenzuela, dicen que tiene muy buena sazón. Doña Josefa, aquí venimos. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí está Doña Josefa, miren, famosa Josefa, le traemos un regalito Doña Josefa. Muchas gracias. Esta es la parte de Letgar, de Terrapesca, que huele para la salsa, los cuchillos. Para el filete. Si, para el filete. Aquí empezamos, miren, con el filete de lenguado. Ay chiquito. Y a ese filete, que le echamos Doña Josefa, cual es la preparación ahí, cual es el punto clave. Pues yo le echo pimienta, salsa costa brava, limón y sal. Ya los tiene empanizados y ya los tiene en pimienta, marinado. Veieron mis amigos, la marinada es con pimienta, sal, limón y la salsa costa brava. Y se miran, chavos, son mis amigos. Ahorita vamos a ver cómo sale. Pues no, pues le va a salir bien Doña. Le va a salir bien sabroso. Ya tiene famosa, que tiene buen sazón ahí. Le va a salir bien rico. ¿Ya tiene cuántos años haciendo esto? Toda su vida. Toda su vida. Desde los diez años estoy aquí. Primero con su marido, y luego con sus hijos, y ahora con los nietos. Primero con sus padres. Ah, con sus padres. Estaba muy chiquito cuando nos pasaron a vivir aquí. Sí. ¿Con quién tengo un gusto acá? Con quizás Hernán Sánchez. Ah, bueno. Ya está nuestro compañero Flihuas. Vamos a preparar ahorita una salsita. Elegante. ¿Con qué cuchillo está remangando ahí el tomatillo? Marca Tramontina. Ah, bueno. De Terrapesca. Día de de la Interrapesca. No, nada. Pues aquí yo le doy la respeto y no pueden estar igual. ¿Qué? ¿Te lo ves chiguas? No, chiquas. Me sale mejor. ¿Y este es el nieto consentido? ¿En dónde? ¿Es el nieto consentido? Todos son igual para mí. Sí. Teníamos ocho. Nueve con el gil. ¿Y lo que falta? Esa es buena es la comida de Mirafa Para que te quede bien empanizado Yo no empanizo uno por uno, si te hace empanizado uno por uno ¿Usted en bolas? En bolas ¿Y con maseca más? Con maseca ¿Nada de harina? Nada de harina Ahí está la sazón mis amigos, ahí está la sazón Con los secretos de Doña Josefa Vamos a probar el pesquedito empanizado de Doña Josefa Este viene siendo lenguado mis amigos Tapamos las tortillas nomás Ay chiquitos Este viene siendo lenguado mis amigos Este viene siendo lenguado mis amigos Aquí está Vamos a echar de esta Mira Nos dice que no coca Pero le vamos a echar de esta Y está tostadito, crujiente Este es el secreto mis amigos Vamos a ver como le quedo a ver ¿Eh? En nombre de Dios, ajá Buenísimo 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 Aquí estamos en la preparación de la Salsita Bandejera Los ingredientes vienen siendo tomate, cebolla, cilantro, pepino, chile verde y aguacatito, chile jernito y aguacatito Vamos a ver.... ¿Ya? No Por la primera lauguna También puede celular T Chao Toma Toma Sancar Sincar T ¡Suscríbete! 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 ¡Puras caras tristes! ¡Nos dejó aquí doña José! ¡Pura cara! ¡Suscríbete! Esto es un resto nada más, mira todo lo que dejamos, puro traigón. Bueno camaradas, pues ya comimos, ya comimos, ya nos vamos. Y fíjense que vinimos a probar la buena razón aquí de doña María Josefa Sánchez. De aquí de El Ajita y se las recomiendo, mis amigos, cuando quieran venir para acá, gente de Mochis, de Ahome, de Ligueres, Zaragoza, vengase aquí. Y aquí, ¿qué platillos les preparan? Este fue capeados de lenguado. Empanizado, empanizado. Empanizado, chicharrones de vaquita. Pero que comimos, mis amigos, chicharrones de vaquita y empanizado de lenguado. Y les puede hacer zarandeados, si gustan, de camarones, de vaqueta, de pargo. Lo que pida. Lo que pide el cliente. Lo que pide el cliente. Pues ya nos hemos retirado, ya muchas gracias por todo y de este pues estuvo bien sabroso. Y muchas gracias a ustedes por venir. A deleitarse. Este nieto consentido, ¿cómo te llama? Jesús. Nuestro amigo Jesús. ¿Y anda su hijo? Ulises Bernal, para servirles. Ulises Bernal, quien hace viaje de pesca ahí. Exactamente, aquí estamos. Cuando quieran venir para acá, para Las Lajitas. El campo pesca en Las Lajitas. Ahí los lleva con gusto para que se llenen las hieleras de pescado. Las hieleras llenas de ultras. Ya está mi compa Pancho. Y el chihuas. Me lo voy. Pues nos despedimos mis amigos y espero les guste el video. Y pues déjense venir aquí para los buenos platillos. Me despido, mi nombre es Rosario, mi nombre es el canal de pescas, YouTube es Kiki Pescas. Y ánimo, todo el mes de mayo va a estar el 20% de descuento. Todo lo que es en... En Tramontina. En Tramontina. Ánimo y hasta la próxima mis amigos. Un saludo para todas las mamás que nos están viendo. De todo el mundo, porque todo el mundo es mamás. De todas las ciudades, de todas las rancherías. De todas las rancherías, de todos los campos pequeños, de todas las facas.